Agatha se alegra. Después de que el Bhagawan hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagawan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prasnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las Diez Direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prasnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, condiciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se atribue. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes, como una madre a su hijo. Aka Samaraya Sadarra Samaraya P. Aka Samaraya Sadarra Samaraya P. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma y que todos los goces se encuentran con el Dharma y que haya ejercicio perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Sincronización Andrea P. Amén. 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 Así que con la herramienta de entrenamiento de Tonglen sobre las frecuencias de la venta, entonces actualizamos, desarrollamos, desarrollamos la práctica de los dos estados de la bodhichitta. De las dos alas del Tonglen, del dar y tomar con esa frecuencia. So, I didn't translate exactly the word, but the meaning is that by the force of unconditional love, great compassion, and the self-responsibility of benefiting a number of sentient beings, then using the tool of the most powerful basis, the wind, and the most powerful training of the mind, the Tonglen practice, then develop the two kind of bodhichitta, the inspirational bodhichitta and engaging bodhichitta. Pero lo que está diciendo es que por la fuerza del amor incondicional, la compasión, podamos montar sobre la respiración, sobre el viento, esta práctica del dar y tomar para generar estas dos bodhichittas. Entonces, ayer hablamos de diferentes métodos para distrarnos en la bodhichitta. So, today I would like to discuss one of the core teachings of the Buddha Dharma, one of the most crucial and most necessary teaching or the practice that we need to engage at the beginning, even before training in the bodhichitta, while training in the bodhichitta, and even after actualizing the full enlightenment, the practice which is necessary for all the three times. Y algo que quiero, en lo que quiero hoy centrarme es en algo que es como el corazón o esencial en la enseñanza, en el vehículo Mahayana, en la enseñanza de Buda, y que es incluso antes de adiestrarse en la bodhichitta, desde el comienzo uno se ha de cultivar estas enseñanzas, este corazón de las enseñanzas, es que lo que quiero hoy centrar, tanto antes de generar la bodhichitta, en lo que uno se adiestra a la bodhichitta y a lo largo del camino, es decir, es importante antes, durante y para completar el camino, en lo que estamos adiestrándonos en la bodhichitta. The teaching, the practice of, you know, the practice and the teaching which act as a crucial conditional causes to actualize bodhichitta and during, after actualizing bodhichitta, this practice, you know, act, the security or the conditional causes to, you know, enhance or develop the bodhichitta up to the perfectionists. And after actualizing the full enlightenment, and it brings about the perfect method of engaging the benefit to the sentient beings as initiated before generating bodhichitta. Y estas enseñanzas y prácticas en las que voy a centrarme hoy son importantes para llegar a generar esa mente de la bodhichitta, realizarla, y también son importantes una vez realizada para asegurarse de mantener esa mente de la bodhichitta y además aumentarla, e incluso habiendo logrado la completa iluminación, estas enseñanzas de este camino del Bodhisattva son como el método para poder beneficiar a los innumerables seres. Y son las enseñanzas de las seis parametras o las seis perfecciones. Estas parametras o seis perfecciones son la parametra de la generosidad, la de la ética, la de la paciencia, la del esfuerzo gozoso, la parametra de la concentración y la parametra de la sabiduría. Y estos seis parametras, incluso la secuencia, tiene un gran gran problema de tener esta secuencia. Y tiene, hay un sentido en que estén en este orden. Porque funciona como causas y condiciones para ir desarrollando una tras otra. Y estas enseñanzas de las seis parametras las podemos utilizar como una práctica universal. Y si queremos utilizar estas seis parametras desde un nivel inicial, podemos empezar a distrarnos en ellas. Y si queremos tener una vida ética y virtuosa, si queremos relacionarnos en este nivel, estas seis parametras también nos van a dar claves para obtener esa vida ética y virtuosa. Y son prácticas, son enseñanzas que no hace falta ser budista para ponerlas en práctica. Son accesibles para todos. Y no es que sean enseñanzas exclusivas para los budistas o los budistas mahayanas. Son para cualquier persona, son totalmente accesibles para cualquier persona. Si uno desea felicidad, estas seis parametras son perfectas para el logro de la felicidad. Y muchos de los problemas y las negatividades que llevamos a cabo es porque no estamos cultivando estas seis parametras, estas seis perfecciones. Y también puedes escuchar que no se escuchan que esta enseñanza de las seis parametras o las seis prácticas o las seis perfecciones puede ser practicado por todos o cualquiera, en cualquier nivel. Normalmente escuchamos que esto es en la categoría de mahayanas. Normalmente siempre cuando se nos dan enseñanzas sobre las seis perfecciones, se nos especifica, están en esa categoría de los practicantes mahayanas. No es tan común escuchar que estas seis parametras pueden ser practicadas por cualquier persona. Y por supuesto, si estas seis perfecciones, estas seis parametras se explican en el contexto del adiestramiento de la persona de capacidad intermedia, pues también se pueden dar a ese nivel una explicación de estas seis perfecciones. Y también, por supuesto, se pueden explicar estas seis perfecciones en el contexto mahayana y dentro del mahayana, en el contexto vajrayana. Porque esta, la práctica de la generosidad, de la ética, del esfuerzo gozoso, de la paciencia, del esfuerzo gozoso, de la concentración y de la sabiduría, pueden, hasta un niño lo puede practicar a su nivel. Pero aquí, en esta sesión de hoy, lo que vamos a discutir es en la base de la enseñanza de acuerdo con la conducta del bodhisattva. Pero aquí, hoy, vamos a hablar de estas parametras de acuerdo al nivel de la conducta del bodhisattva. Y además, cultivar las seis parametras tiene que ser dharma, tiene que ser una práctica de dharma. Y no solamente práctica de dharma, sino práctica de dharma mahayana. Porque, por ejemplo, en cuanto a la generosidad, el mero hecho de dar, de ser generoso, no es una práctica de dharma, y no es necesariamente una práctica de dharma mahayana. Porque tiene que tener el impacto de reducir, de destruir los engaños, especialmente la codicia. Y entonces, para que sea una práctica de dharma, tiene que, a la hora de dar, tiene que estar iniciada esa acción con esa actitud mental, ese deseo de dar. Y además, ha de ser un dar incondicional, no esperando algo a cambio. Es decir, un dar sin tener expectativas de conseguir algo a cambio. Incluso no tener expectativas de conseguir méritos a través de tu práctica de dar. Es decir, es un proceso, esa acción completamente de no apego. Es decir, que si cuando tú das algo, practicas la generosidad, tiene ese efecto de reducir el apego, tiene ese efecto de desapego, entonces esa acción es dharma. Y al principio es difícil el poder dar, conociendo estas enseñanzas, el poder dar de esta forma, y requiere, pues eso, el adistrarnos. Pero conociendo las enseñanzas, damos con estas actitudes, y entonces podremos hacerlo una vez, dos veces, y con el tiempo cada vez será más fácil. Y para que ese acto de generosidad, ese acto de dar, no solamente sea un acto de dharma, una acción de dharma, sino que además sea una acción de dharma, mahayana, esa acción de dar tiene que ir acompañada con ese compartir, incluso los méritos de esa acción con todos los seres, hasta el logro de la iluminación. Y si practicamos de esta forma la generosidad, no hay duda de que los méritos que se acumulan, tanto el que practica la generosidad como todos los seres hacia los que dedicas, esos méritos son incalculables. Así que para entrenar, usando este método, este particular práctico, para llevar el mayor impacto en la mente, para este particular práctico de generosidad, podemos, como si no se reiptuar, no se reiptuar ni, no se reiptuar ni, sino que no se reiptuar ni. No, para representar la generosidad, no se reiptuar ni, si no se reiptuar ni. Si myuridad de la manera de enseñar, entonces, se reiptuar PROGRAM, se reiptuar ni una gran generosidad, The selfish mind So for this particular practice Then don't even think about Even the merit Just totality of Letting go Totality of giving With total concern of only Is only Other's benefit Don't even talk about yourself Don't even talk about your enlightenment Don't even talk about your merit So that's how Brings about the impact of Dismantling The mindlessness The selfishness This is the problem And for this practice Of generosity This practice Of Dharma Mahayana It has to be A complete A complete Totally unconditional Without waiting for anything It's not something you have to have in mind Or much less to say To say Wow Todos los méritos Que voy a conseguir A través de esta práctica Generosidad De la generosidad Que voy a acumular méritos Hasta la iluminación Es decir Tiene que Todo eso no tiene que estar Para nada en tu mente En tu mente Tiene que estar Simplemente ese deseo De dar De generosidad Para beneficiar a los seres No tienes ninguna expectativa De méritos Que vayas a acumular Ni piensas Ni hablas de ellos Simplemente Ofrece Simplemente Dar Porque de esta forma Esa práctica De generosidad Con esas características Entonces sí que tendrá Producirá Ese impacto Ese efecto De reducir Al que está creando Los problemas Esa actitud De codicia Esa actitud Egoísta Entonces La práctica De generosidad Cuando realmente No esperas Nada a cambio Y va acompañada De ese deseo De dar Incluso los méritos A todos los seres Sí que tiene Ese poder De reducir Esa La codicia Y el egoísmo Que son los que Causan problemas Y para poder Practicar Cultivar Esta paramita De la generosidad Gradualmente Necesitamos Ir Debilitando La actitud Egocéntrica So the act Of giving Itself Of course Is so much Benefit But then again In order To become A dharma Practice Then As I mentioned Earlier It must bring Impact To your heart Because otherwise You will commit A lot of Virtues But then It still Doesn't become A cause For liberation It doesn't Become a cause For liberation You are Indirectly Delaying Benefiting Ultimately To sentient beings You see And we We cannot do that We have to make sure Whatever we do It becomes An accumulation Of a cause To ultimately Benefit All sentient beings So that The sentient beings Don't have to Suffer So long And then To make sure To make sure To make sure To make sure Por supuesto que es beneficioso, pero para que podamos hablar de acto de generosidad, que sea una práctica de Dharma y de Dharma Mahayana, tiene que tener ese impacto de reducir ese engaño de la codicia y esa actitud egocéntrica. Porque si no, aunque sea una práctica virtuosa el dar, si no tiene ese impacto sobre la codicia y sobre la actitud egoísta, entonces no se vuelve causa de liberación. Y si no se vuelve causa de liberación, lo que estamos haciendo es retardando la capacidad que tengamos de convertirnos en un Buda y poder beneficiar a los seres. Y por tanto los seres tendrán que prolongar, que perpetuar su sufrimiento, porque no les podremos estar beneficiando. So there are so many sentient beings whose enlightenment is dependent on each individual of us. So each individual of us has a full responsibility to become Buddha as fast as possible for the benefit of them. You know, even though there are, you know, many beings have enlightened, and they have done their job, liberating a number of sentient beings in the state of full enlightenment. But there are still, there are many sentient beings that are still remaining in samsara. And many sentient beings is there because their enlightenment dependent on you or dependent on me. So we have to work in heart. Hay muchos seres cuya iluminación, cuya liberación del sufrimiento depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Los Budas ya han hecho su trabajo de liberar a innumerables seres, pero hay muchos otros cuya liberación va a depender de nosotros. Entonces, si tanto más tardemos nosotros en lograr, somos plenamente responsables de sacar a esos seres del sufrimiento, de conducirles a la liberación, tanto más tardemos, tanto más tiempo tendrán ellos que sufrir. Por lo tanto, como es nuestra responsabilidad y su iluminación depende de mí, tenemos que trabajar arduo para lograrlo cuanto antes. So even while we are training in Bodhichitta, you know, one of the causes is taking oneself alone responsibility to liberate all sentient beings. It is in particularly dedicating to those karmic, if you need sentient beings whose enlightenment are dependent on you, you know, and you are making commitment for that, you know. You are not just making a false commitment, like we may even kind of have a doubt, you know. There are so many Buddhas who are enlightened and all make the same commitment, but then why are we still in samsara? This question may arise, but the thing is, they have done their job, and we need to do our job too. Because there are sentient beings whose karma is absolutely infinited, you know, very much to you, but not with Shajabani Buddha, not with Magishri, not with Maitreya, not with Dara, you know. But it could be you. So when you enlighten, and your ability of six perfection can be able to hook them up to the state of full enlightenment. Therefore, I must become Buddha, each and every one of us. We have the responsibility of liberating beings, because there are many beings that only can be, with those that we have a karmic connection, that only can be liberated by us. Because, yes, we can think, well, if there are many Buddhas, and, in fact, there are many beings in samsara, why is this? Of course, the Buddhas already have done their job, and they are doing their job of liberating beings from suffering, but it is that there are many beings whose connection is with us, not with Buddha Sakyamuni, not with Manjurri, not with Maitreya, they have the connection karmic with us. We are the only ones who can liberate those beings. So, we need to work with ahimco, with determination, and to achieve the power to achieve that state of illumination that we allow, through the ability of this method of the six perfection, that we allow to engage these beings and be able to bring them to that state of illumination. You see. So, we have to meditate to really understand this responsibility, you know, through all the teachings that we have discussed. Y tenemos que meditar, darnos cuenta de que tenemos esta completa responsabilidad y utilizar todas estas reflexiones y estos argumentos que se han presentado. Porque tenemos que establecer ese compromiso, es mi compromiso el liberar a los seres, a esos seres con los que tengo esa conexión, liberarlos del sufrimiento. Y de esta forma, con esta reflexión, podemos tener, reafirmar ese compromiso, de practicar, de practicar, cultivar las seis perfecciones para poder llegar a ese estado que nos permita ayudar a los seres a liberarlos del sufrimiento. ¿Y entonces, en cuanto a la paramita de la generosidad, podemos hablar de la generosidad? La generosidad material, la generosidad del dharma y la generosidad de trabajar para el beneficio de los seres. So, if we are able to, you know, if we are capable to give the generosity of material, such as like a home, medicine, you know, and clothes, food, etc., wonderful, you know, it's must. If you have ability, it's must. But if you can do that with the mind of, you know, the giving according to what the teaching of thought, then it becomes absolutely effective even through the karma, the kami influence to yourself and kami influence to the receiver, you know, both benefit extensively, not just an amount of one bowl of rice, but then that one bowl of rice becomes the condition to establish the seat of liberation in them, you see. So that is so important. Y entonces, la paramita o la generosidad material es la generosidad, pues, de los objetos materiales, ya sea casa, comida, ropa, cosas que los seres ofrecer, cosas a los seres. Pero recordar, llevar a cabo esos actos de generosidad con esa actitud que sea una acción de Dharma, de Dharma Mahayana, y de esta forma ofrecer incluso un plato de arroz se vuelve condición para el logro de la liberación. Normally, when we give something, you know, to the needy people or needy beings, it comes with a sense of love, you know, a sense of compassion. But that, the power of that compassion, power of that love is how extensive it is, it still can be measured. So, we, as long as we know the teaching, then, we have to give that give of generosity, the material generosity, with the maximum attitude of altruism. Then it's the greatest compassion, the greatest love, you know. Porque, claro que cuando practicamos la generosidad, va acompañado de un cierto sentimiento de amor, de compasión hacia aquel que recibe nuestra generosidad. Pero sigue siendo un amor y una compasión que se puede medir, que es limitada. Entonces, conociendo cómo cultivar estas paramitas y este amor y compasión, esto puede desarrollarse hasta que sea una actitud como ilimitada, de gran amor y gran compasión, con esa actitud altruista. So, you know, sometimes we experience that, you know, as long as you're able to give, just give, you know. And that's the most important. That is important, but more important than that is to liberate them, you know, to bring about the causes of relieving, you know, them free from temporary suffering of hunger and thirst. But plus, the most important is giving them the seed of liberation through your intention, you know, to be the condition to ultimate liberation. So that's very important. Porque habremos experimentado, pues a veces simplemente tenemos la ocasión de practicar la generosidad y damos y ya está. Y sí, está bien, es generosidad, pero tenemos que aprovechar y asegurarnos de que ese acto de generosidad plante la semilla. Está muy bien el poder aliviar del hambre, de la sed o de las necesidades de los seres, pero hay que asegurarse de que ese acto de generosidad plante la semilla de la liberación del sufrimiento para esos seres y que vaya acompañado con esa intención, que pueda servir como condición, al ir acompañado con esa intención, pueda servir de condición para el logro de la liberación. Y el que tan intenso sea esa semilla. De que ese acto de generosidad sea una causa y una condición para la liberación va a depender de qué tanto ese acto de generosidad cree un impacto sobre tu codicia y tu actitud egoísta. ¿Qué tanto ese acto de generosidad impacte esas emociones negativas? Entonces, el objeto a quien quieres ofrecer esta generosidad tiene que comenzar desde dentro, desde tu mismo, luego expande a tu personas próximas alrededor de ti, luego a la resta de la humanidad, luego a la resta de la sentientía. Y cómo empezar a adiestrarnos en la generosidad ha de empezar con lo más cercano con nosotros, con la gente más cercana a nosotros. Y a partir de ahí, el ir extendiendo esa generosidad, porque el pretender practicar la generosidad con lo que está más allá del océano y no está cercano a nosotros no tiene sentido. El buddha me preguntó para practicar el parametra de generosidad. Mi gurú me preguntó para practicar el parametra de generosidad. Y yo veo que esta enseñanza es maravillosa, pero no entiendo la toda la imagen, y solo tener la comprensión de la so-called giving, entonces te da tu casa, te da tu dinero, te da tu todo y te da tu todo y te da tu locura. Entonces te vuelves locos. No tienes lugar para ir, no tienes comida para comer, entonces te vuelves la peor víctima. Así que eso no debería suceder. Porque claro que cuando escuchamos estas enseñanzas que el buddha nos dice lo importante que es practicar la parametra de la generosidad, y entonces uno decide dar todas sus posesiones, su casa, sus pertenencias, quedarse sin nada y demás, y luego no tener dónde estar ni qué comer, y volverse simplemente una víctima sin más, uno se vuelve loco. Eso no es practicar, no debemos caer en eso. Como dice en los sutras, practicando la generosidad, obtendrás una gran riqueza, tendrás una gran riqueza. Pero hay que saber cómo practicar esa generosidad, comprender bien todo ese proceso, porque si simplemente entendemos como generosidad, pues eso, deshacerte de todo y ya está, estarás perdido. En nuestro tiempo, en nuestro tiempo, nos vemos gente como ese tipo de personas, especialmente desde el Tino, y nos dicen, such an inspiring guru, teacher, lama and taught perfect mayanic teaching especially emphasizing our generosity now I give up my home so I'm dedicating my life for dharma but no place to go, no food to eat then after that there's no prosperity happening in her or him and what is the result? the result is losing faith in dharma criticism to the lama, the teacher and creating immense negativities we are living in the conventional world and we also learn about the true truth the conventional truth is we as an ordinary human being who need shelter, who need food who need to survive with the nutrition who don't have any ability to live like a rock so we have to be grounded you know, we have to be grounded teaching sounds fantastic but it's all about training the mind it's not about giving up things away you see, so this has to be very clear because we have cases especially between occidentals that receive enseñanzas of a lama that is very inspiring that gives you an enseñanzas that you get very much to the heart about the importance of practicing the generosity you feel very inspired and decides to leave your house to leave your house to give your possessions to leave your house and then you don't have to live you don't have to live you don't have to eat you don't have to maintain and of course you don't have anything that can grow and then you end up you're losing faith in the dharma you're criticizing the lama and your life becomes a disaster then we have to have very clear that we have two truths the truth the truth the truth the truth the truth the truth we have to have a body that we need to take care 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 then we have to have the feet on the ground and we don't have to and we don't have to we don't have to we need to take care that we need to take care that we need to take care that we need to take care Porque la práctica de la generosidad no es dar sin más, es un adiestramiento de la mente. Ella solo le dejó 100 dólares, y antes de ir a Nepal, ella le dejó todo, porque no sé quién es el alma, ella le dejó muy inspiración y no entendía renunciación, pero renunció, dejó de casa, dejó de trabajo, dejó una vida de la vida, 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 de la vida. Entonces, realized that, don't know what to practice, don't know what to meditate, so came down to Kathmandu, and now want to learn deeper dharma, and want to attend the November course in Copan, and not enough money to even pay for the course. He said, ask me to help. I said, I don't know how to help you. I said, over there, there are so many people. Everybody want to go for the course. People just cannot excuse one person. I mean, I understand you want to learn, which is rejoicing, but I cannot build a house for you there. You know, to go to the... Or even I ask you to stay somewhere nearby, but there are rules and regulations to follow. He said, I'm out of help. I don't know what to help. I said, you know, you better think carefully and make a decision. Maybe just going to the course, maybe that's not the solution. Maybe you should go and work first. Earn money. That's the reality. You see? So, something like that. Just last night. Just ayer por la noche, Guesela recibió un mensaje de una persona que, una mujer de Dinamarca creo, que no sé si es mujer, alguien de Dinamarca, que bueno, pues decidió irse a Nepal. Y antes de irse a Nepal, pues vendió su casa, dio su casa, dio sus pertenencias. Y bueno, está en Nepal con 100 dólares. Es lo único que le queda. Decidió irse, porque entendía, no sé a qué lama encontró, que bueno, pues que se sintió como muy movida para generar la renuncia. Entendía la renuncia como desprenderte de todo y se ha quedado con sus 100 dólares allí en Nepal. Y decidió irse a Solokumbu a meditar, pero llega allí y claro, pues no sabe en qué meditar ni qué tiene que hacer. Entonces, decide volver a Katmandú y quiere hacer el curso de noviembre, el curso de Copán, pero claro, no tiene con qué pagar ese curso de Copán. Y obviamente, pues claro que hay muchas personas que quieren hacer ese curso. Y bueno, el caso es que me piden ayuda, me piden ayuda, pero claro, ¿qué puedo hacer? No puedo construirle una casa a esa persona para que esté allí. Hay ciertas reglas, ciertas regulaciones que tienen que, que se sigue, que se tiene que seguir allí en el monasterio. Entonces, claro, y quizás, pues incluso ese curso, pues bueno, tal como están las circunstancias, ya que lo ha dado todo y no tiene, probablemente lo que le hace falta es trabajar. Trabajar, ganarse la vida y luego podrá hacer otras cosas. No, no, even, you know, we know the intention is very right, but then over there people book from long time, so there's no space at all, you know, and there are not only, not only her, there are some other, I'm sure at least five, six people have similar conditions who really have a certain excuses to go in and, you know, society has certain, certain boundaries, so it's really, feel pity, but how blessed, what can I do? Y claro que, por supuesto, pues es muy buena la intención de querer asistir al curso, de querer, puede ser muy buena la motivación, pero claro que hay una lista de unos cuantos que están en una situación similar a la de esta persona y obviamente, pues hay unas ciertas condiciones que se tienen que tener en cuenta, entonces, ¿cómo se le puede ayudar a una persona así? ¿Qué puedo hacer? Yeah, so I was telling that, you know, the main problem is not the money there, but also need to have accommodation, has to, you know, be within the boundary, you know, whether you can commit or not, so I recommend to go and see the office, you know, so I think she sounds a little bit disappointed because they say, okay, no problem, I will take care of everything, you know, expecting that, you see, but it's not possible. Porque claro que no solamente, la cuestión es el dinero, va muchísima gente a ese curso, hay ciertos límites en cuanto a la acomodación que pueden dar, es decir, que no es tan fácil, ¿no? Y claro que esa mujer tenía un poco la idea de decir, bueno, se lo dice al lama y él le arregla la vida y ya está todo solucionado, ya puede ir al curso y claro, pues no depende de él estas circunstancias, ¿no? Y entonces creo que el reclamando dice, bueno, pon tu situación en la oficina, dice, pero claro que hay mucha gente como ella en una situación similar y qué es lo que puedo hacer, ella podría esperar probablemente eso que yo le dijera, ok, no hay problema, te van a admitir sin más, pero eso no está a mi alcance y creo que eso, pues, que no se lo esperaba. Y also I met quite, quite many years ago, I met one lady, young lady, so much inspiration and want to become a nun. So she say she went to talk to all the lamas, everybody say perfect, you know, very good, I rejoice, you know, go ahead. So when she saw me I kind of I didn't show I'm excited about that First thing I asked Do you have a place to live After you become nun And do you have enough money to Travel I'm sure you don't want to be stuck in one place I'm sure you want to go to receive teaching You want to travel here and there I said how wonderful That Nepal government give you a passport And stay in Kopanandari Free, everything perfect You can remain there forever But that's not possible Even if you want to come to India Nepal, so much expenses So do you have enough money When you go back to your home Do you have a flat or a house to stay Because you cannot expect your parent to support you Or friend to support you How long are they going to support you What you are doing is wonderful Amazing But I cannot just say Rejoice and go ahead This is the reality Whether you like it or not This need to talk now Even didn't talk during the Vinayat In the past But now it's like that So she feels very offended She feels like you are such a I came here to get inspiration from you And you kind of turn me off And she was upset So I said I think one day you will understand What I am talking about I say You carry on whatever you like to do But I truly care about you I truly want Once you take the vow I want you to have the vow For the rest of your life Because it is one lifetime commitment It is not just trying out Like a clothed feet You know And you have to You have to Ready Fully ready Absolutely You know And if the lama say You can become a monk or nun Based on the Vinaya The lama has to provide everything As like You have to be like the father Mother You know To take care of you I say Is any lama Committed for that Then go ahead with the lama You don't have to come to me But I have no ability to do that I can order you And if everybody rejoicing you Ask lama Okay You order me You take care of me Then okay I am ready to dedicate my life for vows You see So after four or five years later I met her again And she She haven't become a nun So she said She became nun She nun She haven't become nun But it is not because of me So she haven't become nun Already You know Encountered so many So many challenges And 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 she said that Yeah I mean she tried to live in the The monastery Tried to see whether She can cope to live in the monastery or not And she realized that Wow It's It's not exactly the way That we used to fantasize You know So she come and says that It makes a lot of sense And I apologize I said no Don't come and apologize to me You know I'm fine You know So So you see Renunciation Even about generosity We truly have to understand The fundamental teaching properly You know Otherwise We follow our instinct Then sometimes the instinct Make a very drastic decision And instead of benefiting so much It may create a lot of difficulties You see So we cannot go into that Entonces Que es la que comparte una historia De una mujer Una Que estaba muy inspirada De escuchar las enseñanzas Y entonces Tenía un gran deseo De tomar la ordenación Como monja Y bueno Pues Iba a un lama A otro lama A todos los lamas A los que le decía Que quería Tomar la ordenación Como monja Todo el mundo le decía Wow Fenomenal Me alegro Que tengas O sea Como que le dan su bendición Y que se alegraban ¿No? De que tuviera ese gran deseo De ser monja Y que Ok Que adelante Entonces bueno Pues llegó a Guesela Y también se lo dijo Lo mismo Entonces Guesela Pues le empezó a preguntar Está muy bien Que tengas ese deseo Pero De que te vas a mantener Tienes un lugar Que estaría maravilloso Que el Que el gobierno de Nepal Te diera un El visa Y te permitiera estar Toda la vida En el En el monasterio De las monjas Allí O que pudieras estar En una En otro monasterio En India O lo que fuera Pero De que te vas a mantener Tienes medios Tienes dinero Para porque Claro Querrás Tienes que mantenerte Y Y como monja Pues querrás ir a unas enseñanzas A otras enseñanzas Desplazarte Que medios de vida tienes O cuando vuelvas A tu país Tienes un lugar Donde estar O Que plan tienes Entonces claro Cuando el Lama Le empezó A plantear todo esto Pues la otra Tomó contacto Con la realidad Y estaba como Muy molesta Porque claro Ya tenía muchas ganas De ser monja Pero Pues Guesela Le estaba Haciendo ver Cual Que era Lo que iba A encontrar ¿No? Cuando Porque dice Bueno No puedes esperar Que tus padres Que dependerá la generosidad Por siempre De tus padres Son tus padres Los que te van a mantener ¿O tienes amigos Que van a A benefactarte Y a mantenerte Tu vida Una vez tomes La ordenación O cuál es tu situación Entonces claro Ella estaba Como molesta Porque bueno Todos los Lamas Le habían dicho Que bien que viene Ella iba Con toda la La intención De recibir esa bendición También por parte De Guesela Y dice Y dice claro Vengo aquí Con toda la ilusión Y usted me está Quitando las ganas Le decía Y estaba así Un poco como molesta Y él decía Y dice no Dice yo realmente Te digo esto Porque realmente Me preocupo Por ti Dice tú esto No lo entiendes ahora Llegará un momento Que puede que lo entiendas Yo te estoy diciendo Todo esto Porque me preocupo Por tu bienestar Y tienes que tener Todo esto en cuenta Entonces Porque incluso De acuerdo Con el Vinaya Si el Lama Te da Te otorga Los votos Te da la ordenación Él es el responsable De alimentarte De cuidarte De darte un sitio Para vivir Etcétera Y dice yo No tengo esa capacidad Si los otros Lamas Te están diciendo Que adelante Pues si hay alguno Que se haga cargo De tu vida Y te dé estas circunstancias Pues adelante Pídeselo a ellos Entonces bueno Así fue la situación Y claro Pues esta se quedó Molesta ¿Vale? Y al cabo De los años Se la volvió a encontrar Cuatro o cinco años Seguía sin los hábitos Obviamente No es que No tomara la ordenación Porque se la Sino por las circunstancias Que quiera que fueran Y entonces Ya por fin Esta mujer Bueno Durante ese periodo Había estado En algún que otro Comunidad Con monjas Comprendiendo Lo que era Ese estilo de vida Se dio cuenta Que no era tan fácil Como su propia fantasía Le hacía ver De lo que podría ser Una vida monástica Y bueno El caso es que Le dio las Le quiso Le pidió excusas A Gessela Por eso Por la reacción Que ella había tenido De cuando Gessela Le hizo Pisar la tierra Y él dice No, no me tienes Que pedir disculpas Simplemente era Que tenías que conocer Lo que te ibas a enfrentar Entonces decía Gessela Especialmente En relación Pues eso Hemos de entender Con precisión Cuando hablamos De la renuncia Cuando se habla De la generosidad Hemos de realmente Comprenderlo No seguir simplemente Pues el pronto Que te viene O el instinto ¿No? Es decir Te sientes inspirado Interpretas Lo que se te ocurra Y sigues ese instinto Sin analizar Hay que tener Mucho cuidado So I was talking To this lady In the initial time I said that Just living in a monastery Doesn't make you special Just wearing a robe Doesn't make you special What makes you special Is preservation Of the vow In your In your mental If there's a restriction If there's inconvenience Of wearing a robe Or living in a monastery You practice the vow In your heart And you become An innate nun You become a real nun You see So that is the most important And you can take And you can take So many You can take Bodhisattva vows You can take Tantric vows Amazing amazing Vows are there Amazing amazing Vows are there And you can Practice anywhere Where you are And of course If there's a conducive conditions Are all right Then yes Good You know You can stay in a monastery Perfect Is one of the very good Possibility But until then Doesn't make Doesn't discount you In practice Or becoming Buddha Because of you Are not wearing a robe Or because of your You are not staying In a monastery You see So this Has to be very clear Especially in the west You are not easy Like how we become A monk You know For us No need to worry About passport No need to worry About food Everything Just throw Inside the monastery And you know Like that You know It's easy But for west For me to become A monk Or nun In the west Then I need to Think the same way You see But for westerners To want to Become a nun And a monk In the Tibetan Buddhist way And especially There's not many Facilities in the west Like say Oh this is a nunnery And you go there Just dedicate your life In study And practice No need to think About food No need to think About shelter No need to think About insurance Everything 100% take care I don't know For me I didn't really see Such kind of Facilities In the west now And you need that You see Because there are So many Women And men They truly want To dedicate their life Practice In the monastery Celibacy Life But We need that You see But right now Not Based on My For me Until today I don't know There isn't That kind of Facility That what we have In Nepal India Once you go Inside monastery 100% Fully taken care If you want To mess up Your problem But from the monastery Community 100% Taking care You see Like that And Decía A esta Mujer Que Por otro Lado El vivir En un monasterio No te hace En una comunidad De monjas O monjes No te hace Un ser especial El llevar Las ropas Los hábitos Tampoco Necesariamente Lo importante Es mantener Los votos Llegar Los votos Que uno haya Tomado Y hay votos Maravillosos Que uno puede tomar Los votos De liberación Los de bodhisattva Los tántricos Y también Como laico No es que seas Estés en Incapaz En condiciones Inferiores Para poder Convertirte En un Buda Puedes tomar Estos maravillosos Votos Y lo importante Es guardar Esos votos Lo importante Es decir Es claro Que si uno puede Tener esas condiciones Propicias De vivir en un monasterio Y demás Pues sí Está muy bien Pero lo importante Es realmente Ser como Ser esa Esa monja Interior O ese monje Interior Que interiormente Realmente uno sea Un monje O una monja Y independientemente De que tengas Las Habiendo tomado Los votos Que tengas La posibilidad De vivir En un monasterio O incluso Dependiendo de las circunstancias No siempre puedes llevar Tus hábitos Pero que interiormente Uno realmente sea monje O monja Habiendo tomado Esos votos Y manteniendo Los puros Porque claro También es muy diferente Las circunstancias Para un occidental O para Por ejemplo Para los orientales ¿No? Allí Pues bueno Puedes estar En el monasterio Y te desentiendes De todo Tu única Labor es Estudiar Meditar Practicar No tienes Ninguna otra Preocupación Pero claro Que aquí En occidente Esas condiciones No están No están Esas facilidades Hay mucha gente Que sí Se quiere dedicar Más intensamente A la práctica Pero no Y tomar Votos Como monje O monja Pero no tiene Esas facilidades No tiene Esas condiciones Para dedicarse Intensamente No hay lugar No hay monasterios Para poder estar Entonces claro Que uno tiene Que pues eso Que tener en cuenta Todos esos Esas condiciones Y realmente Lo importante Es Mantener puros Esos votos El que El centrarnos Y pensar Que bueno Ya eres monja Tomas Te vas Te pones los hábitos Y estás en ese monasterio Y demás Pero lo importante A cuidar Son tus votos Y bueno Básicamente Lo que Ha compartido Estas historias Que probablemente Conocéis casos similares Como para poder Entender Como la esencia De lo que está diciendo Sobre la generosidad La renuncia Quiere dar una historia Que nos va a clarificar esto Yeah No hay mucho tiempo No la noter No la que la renuncia No la renuncia La renuncia In particular In particular Bodhisattva vows You know, he was strictly maintaining his existence of body, speech, and mind every 24 hours of, you know, day after day, you know, the 18 root vows, you know, the secondary vows, you know, he was absolutely into that, you know. Then there's one scholar who is, you know, like day and night doing extensive studies, learning extensive scriptures, profound philosophies. And there's one monk, you know, who don't need to go to work, yeah, so who's living in the meditation hut and meditating in samadhi all the time. So the monk thought, because all three of them are disciples of Lama Atisha. So all three of them, no, especially the monk and the scholar be thinking, the monk thought that, I think if one day if my teacher is going to examine the level of our realization in the path, maybe I will be the number one because they are so busy, you know, especially Dom Tengba, impossible, it's just too busy. So I'm, 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 I'm the one dedicating full time in meditation. And the scholar thought, how much he understands, I don't know, you know, he's meditating, meditating, you know, the, 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 the profoundity, the teaching, I am the one who understands because I study the most and I study all the time. So, maybe I may have the highest realization. So Dom Tengba, today, even think about it. Don't even, don't even, don't even expect about realizations. He just live in the practice, live in those vows. So, Lama Atisha, through his clairvoyant, he, he realized this is happening in his disciples' mind. So, one day, he called three of them and Lama Atisha says that, okay, today I would like to, I would like to give some encouragement by revealing some of fact. Say, Dom Tengba, your state of realization is the highest among three of you. And the second one is the scholar and the last one is the meditator. So, you see, and because of the preservation of the vow and living in the practice, doesn't matter what cloth you wear, where you are, you know. I'm not discouraging you to become a monk or a nun, but it's very difficult for you to become a nun and a monk. It's not an easy thing to do, you know. You see, but then there's no restriction for you to practice dharma, you see. That's what I'm trying to say. If all of you become a nun and a monk, I will be the happiest. But, 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 but don't, don't, don't lay back to, 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 to practice perfectly because I'm not monk or I'm not, I'm not in the monastery. What I'm trying to say is, is this the point? And the story that I want to share for you to understand the essence of all this is the of Drontompa, that was, well, that he was holy, that he was a life, that he had a life, that he had a life as we could have, that he had a life that we could have with his work, his obligations and other things. También había, que era discípulo de Atisa, también estaba un erudito que estaba continuamente estudiando, reflexionando sobre las enseñanzas. Y luego también había un monje que era un meditador que estaba básicamente siempre meditando en las enseñanzas. Entonces, Drontompa principalmente, con su trabajo, a pesar de que de todo su trabajo, él con su cuerpo, palabra y mente, estaba siempre plenamente preservando los diferentes votos que tenía. Tanto los votos de refugio, los de liberación individual y especialmente los votos de Bodhisattva, los 18 votos raíces, los votos secundarios. Entonces, los mantenía siempre muy, muy puros. Era muy atento, vivía en la práctica y guardaba con pureza todos estos votos. Entonces, este monje, el meditador, que estaba, pues eso, todo siempre, pues nada, 100% dedicado solo a la meditación. Pues él pensaba, dice, bueno, de estos tres, que eran discípulos de la Matisa, dice, si un día la Matisa nos examina, probablemente el que tiene, el de los tres, el que más avanzado a nivel de realizaciones está, seré yo. Porque, a fin de cuentas, el trontón, qué decir, si está todo el día trabajando. Y el otro, con tanto estudiar, pero seguro que el que tiene más realizaciones soy yo, pensaba para sí. Y el otro, el erudito, pues estaba, también pensaba, dice, bueno, está todo el día meditando, pero qué entiende, si no está estudiando, que no tiene realizaciones. Entonces, también pensaba que podría ser él. Entonces, bueno, la Matisa, por su clarividencia, sabía lo que estaba por ahí en marcha, entonces les llamó a los tres y les dice, bueno, hoy tengo algo que deciros para que os deis cuenta de algo, para que os inspiréis. Dice, de los tres, aquí el que tiene mayor nivel de realizaciones es Drontompa, porque vive la práctica, porque mantiene puros esos votos. Es el que más realizaciones tiene de los tres. Entonces, claro, y dice, y no digo esto para que uno como se desaliente de no tomar los votos como monje o monja, por supuesto, claro, sería maravilloso si todo el mundo quiere tomar esos votos. Pero lo que quiero decir que, o sea, el hecho de tomar votos como monje o monja no significa que hasta entonces uno, o sea, no puede practicar el Dharma. No es una razón para que tu práctica del Dharma no sea pura. Tomar los votos como monje o monja no es cosa fácil, no es tampoco para todos, no es algo fácil. Mientras que practicar el Dharma no hay ningún tipo de limitación. Practicar el Dharma es algo que todos, monjes, monjas y laicos pueden hacer. Mientras que practicar los votos, conservarlos puros, no es cualquier cosa. Entonces, cada uno de nosotros que está inspirado por la espiritual práctica, que está inspirado por la conducta más y más vows es muy crucial, muy importante. Tener más y más vows, en particular, tomando bodhisattva vows y tratar nuestro mejor para vivir dentro de la conducta de la conducta, es absolutamente importante. Y eso, cualquier de nosotros, cualquier de nosotros, puede hacer en cualquier momento, sin cambiar la locación, cambiar la naturaleza de trabajo. Por supuesto, los que se sienten más y más inspirados por el Dharma y quieren realmente practicar el Dharma, para esas personas, por supuesto, el tomar votos y especialmente el ir tomando diferentes niveles de votos, pero especialmente los votos del bodhisattva es algo muy, muy importante. No solamente tomar esos votos de bodhisattva, sino vivir realmente con la conducta del bodhisattva. Eso es súper importante. Pero para tomar esos votos de bodhisattva no tienes ni que cambiar tu apariencia física, ni que cambiar tu condición de trabajo, ni que cambiar tu lugar de vida donde vives. Entonces, si realmente quieres dedicar tu vida a la práctica, la práctica de dharma, la práctica de bodhisattva, y quieres lograr la iluminación como rápido posible, Y si uno realmente quiere comprometerse con la práctica, realmente quiere lograr la iluminación, quiere dedicar su vida para el beneficio de los seres, entonces tomar los votos del bodhisattva y vivir de acuerdo a la conducta del bodhisattva es importantísimo. Y en cuanto al tomar los hábitos, la ordenación como monja o monje, es preferible esperarse hasta que estén las condiciones absolutas para poder llevar a cabo esa ordenación. Y mientras tanto no hay que preocuparse mucho. I'm saying this because I encountered many people and they just stopped and stuck there, practiced because they cannot become monk. Or they cannot become nun. That's not the point, but people are stuck. Pause there. Y digo esto porque hay muchas personas como que se quedan enganchados, ¿no? Con esa idea de que quiero ser monje, quiero ser monja y lo quiero porque si no, no puedo practicar el dharma. Entonces, se quedan con eso enganchado y dejan como todo, es decir, como todo en stand-by, por así decirlo, tu práctica del dharma, porque si no tomas la ordenación como que parece que no puedes practicar el dharma y no es así. La urgencia es practicar el dharma, no es ser monje o monja. Y como decía, la práctica de la generosidad ha de ser algo que empezamos desde dentro. Es decir, ha de empezar con uno mismo. Uno ha de procurar mantenerse sano, comer bien, descansar, dormir, cuidarse, para poder tener una vida saludable, para poder dedicarse a los seres, para poder beneficiar a los seres. Be generous to yourself, you know, generous to yourself, finding, generous to yourself, giving a time, giving a moment, you know, finding reasons to be happy, you know, because you need to make other people happy. You need to make all sentient beings to the ultimate state of happiness without yourself having happiness. It's not possible, you see. Y darte tu espacio, darte razones para procurar ser feliz, estar feliz tú mismo, porque si tú no eres feliz, ¿cómo vas a hacer que los otros sean felices? Yeah, you see, find, find, go and find, you know, reasons to be happy. We always give, we are so generous providing time for our mind to go and find reasons to be unhappy. We dig information of the past, unnecessary stories to make ourselves depressed, you know, and give so much time for us to imagine unnecessary problems of tomorrow, worries of tomorrow to make us unhappy. So, can we just switch that? Can we just switch and be generous to ourselves to just try to remember good things of the past, good times of the past, and look at positive future? Imagine positive future. Imagine Buddhahood. Imagine pure land, you know. If you want to fantasize, fantasize about the pure land, you see. If you want to fantasize, be generous giving our energy, our time to our mind to think about that, fantasize about that. That makes you happy. Es decir, esa generosidad tienes que empezar contigo, que tengas claro el objetivo y que uses tu razonamiento para ser feliz. Utiliza tu mente para ser feliz. Busca esos aspectos de cómo mantener tu mente feliz. Dedicamos tanta energía mental a ser infelices, a ser, pues eso, infelices, unos desgraciados, a deprimirnos, imaginando cosas, proyectando cosas. Tenemos que cambiar eso. Si quieres utilizar tu fantasía, si quieres utilizar tu imaginación, utilízala en el sentido, cambia, da un giro. Utilízala en el sentido opuesto. Utiliza tu fantasía para encontrar esos argumentos, esas cosas que te hagan feliz. Piensa en las cosas buenas tuyas del pasado. Piensa también en un futuro feliz. Piensa, si quieres, en las tierras puras. Piensa incluso si quieres que los Dakas, Dakinis te están rodeando. Es decir, utiliza ese potencial de tu mente no para ser infeliz, sino para elevar tu mente, para ser feliz. Y de esa forma podremos ayudar a otros a ser felices. Si queremosmbra un resultado negativo, negativo perspectivo sobre el futuro y el resto de los días negativos de los casos, pues, por alerterse en nuestra mente, nos crear los karma. ¿Bienes eso? La mental karma. El momento el pensamiento se encuentran en, pasamos el primer, el primer, el primer, el primer. Y ese karma, ese imprinto es la causa del sufrimiento en el futuro, ¿sí? Así es por eso que tenemos que ser tan conscientes que no podemos dejar esos negativos emociones intrudidos en nuestra mente y poner un esfuerzo, un gran hábito antes de ir a la cama, ya que no podemos preocupar de mañana, solo pensar en algo positivo. Puedes hacer un førimiento, lo que podrías hacer antes que vaya a la cama, si tienes muchas cosas que imaginan, hay un buen cosas que imaginan, y eso es positivo, y se convirtiendo el karma, el beneficio es que se pueda tener desiente una vida libre, y mejor tiempo y el sueño posible, y establecer el karma, es el primer día más que el karma es un día más, La pensión afecta lo que crees, lo que crees, lo que crees. ¿Ves? Así. Y esto es ser generoso. Esto es ser generoso para ti mismo. Esto es mucho practicar. Entonces, hemos de cultivar ese hábito de mantener nuestra mente en positivo y una mente feliz. Es decir, porque si perpetuamos esos hábitos de solo ver lo negativo, de acordarnos solo de las cosas malas del pasado o de preocuparnos por todo lo malo que nos va a pasar en el futuro, tan pronto tenemos esos pensamientos en nuestra mente, estamos creando un karma, estamos dejando una huella, una huella de todas esas cosas negativas. Y eso va a servir, esa huella va a servir de causa para sufrimiento en el futuro. Entonces, tenemos que saber cómo bloquear esa tendencia de ver lo negativo, de preocuparnos solo por la... de fijarnos solo en las cosas malas, en las que no funcionan, de ver solo lo negativo que puede pasar en el pasado. Porque para cortar ese hábito y cambiarlo por el hábito de ver, mantener las cosas, tu mente en positivo, incluso pues antes de ir, antes de dormir. En vez de estar, dejar que tu mente siga las preocupaciones, los miedos o esos pensamientos negativos respecto a las cosas que han pasado, intenta antes de dormir que tu mente esté en un estado feliz. Recuerda las cosas positivas y mantén ese estado como feliz o positivo de tu mente, que haya... que tu mente esté en un estado virtuoso, porque eso va a facilitar que tu mente esté en paz, que tu mente esté serena, va a permitir tener un... dormir bien y que cuando te levantes tengas también una mente como más brillante, más clara y de... y porque el karma es algo que nos afecta. Entonces, claro que esos pensamientos, si permitimos que nuestra mente more con lo negativo, pues nos va a afectar. Entonces, tenemos que cambiar y transformar ese hábito y cultivar esa mente positiva. Y eso es ser generoso con uno mismo. Eso es practicar la generosidad con uno mismo. Sí, así que solving conventional problemas, let's say job problems, a job, o preparing for a job, o preparing for a business, o solving a relationship problem, o preparing for a better relationship from tomorrow onward, o whatever, o plan for your children, you know, there are some limitations there. You know, limitations, the word, and limitations, what to jot down, what to make a note. You see, we have to go within the boundary of rule and regulations of the country, the place, whatever, or the culture. You see, and that planning, that solving problem cannot let intrude our fundamental mind. You just give out one small portion of mind to handle that, make note, finish. Done, put aside the rest of the mind, be generous to think other positive things. You see, what we do is, normally what we does, now in my English, I don't know, do or does or whatever. Okay, what we does, what we do, normally what we do, you know, let entire, the solving problem of conventional, you know, problems, completely kind of like transmit or infuse in the entire our mind, you know, and become a very, what do you call the, yeah, it pervades entire your mind, and until you are out of hand to withdraw those emotions, then there's a, like a, like a, you know, without a break, emotional problem, emotional difficulties, you know, and because of that, then everything starts to fall apart, you see. We cannot deny there are conventional difficulties, problems, work preparation, etc. We cannot deny, yes, we have, but just give one portion of mind, not whole mind, you see, like that. Aunque tengamos muchos problemas, claro que, pues bueno, pueden aparecer problemas en la pareja, pueden aparecer en nuestras relaciones, podemos tener problemas en el trabajo o de salud o problemas con nuestros hijos, pero hay, no podemos, no está a nuestro alcance de resolver plenamente todos esos problemas, hay limitaciones de acuerdo, pues a lo mejor a las, a la sociedad, a la reglamentación del país, a la cultura, etc. Lo que no podemos hacer es que esos problemas ocupen toda nuestra mente, o sea, parece, pues cualquier adversidad que aparezca en nuestra vida, pues vale, que se la ha explicado, y dice, bueno, pues ok, tomas nota de ella, es una parte de tu mente y lo dejas aparte, el resto de tu mente que no se fije, que no se ocupe en esos problemas, porque normalmente lo que pasa es eso, que aparece un problema y toda tu mente como que se siente, o sea, succionada, ocupada por esos problemas y la abarca todo, es como que esos problemas pervade en toda tu mente o abarca en toda tu mente y eso no lo debemos de permitir, aparece y tampoco vamos a poder resolver plenamente esos problemas, entonces aparecen esos problemas, ok, tienen ese espacio, esa pequeña porción, esa nota en tu mente, pero no permitas que arrasen, no permitas que abarquen toda tu mente, porque si permitimos que todos esos problemas, todo nuestro espacio mental se vea influenciado por ello, al final vamos a, se nos va de las manos, se nos va de las manos y sí que tendremos realmente problemas emocionales en nuestras relaciones y ya no tendremos el control, entonces tenemos y nada funciona, tenemos que tener cuidado para que esos problemas no te ocupen todo, que sean solamente una porción de tu mente, pero que no tenga el poder de arrasar con todo. Por eso el transformar nuestra mente mediante la atención consciente es muy importante. Y a eso se le llama dharma, esa es la clave del dharma. Y la forma de vivir en samsara es exactamente como la del pavo real que se alimenta de esas plantas venenosas. Porque el pavo real puede vivir en una selva de plantas venenosas, extrae la esencia de esas plantas venenosas y ese veneno es el que les sirve para nutrirse y para resplandecer con más brillo su plumaje. Sí, 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 sí. Porque vivimos en el reino del deseo. Entonces, vivir en el reino del deseo, estamos respirando este aire en el reino del deseo, escuchamos los sonidos. Por supuesto, estando en el reino del deseo, estamos en samsara, vamos a tener, experimentar sufrimientos, dolores, etc. Pero tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener el coraje para transformar todas esas circunstancias a través de estas seis perfecciones. Tenemos que ser como el loto que crece en el fango, en el barro, pero sin inmaculado, sin mancharse. Pues esa es nuestra situación, somos el loto, pero tenemos que permanecer como ese loto inmaculado que no le afecta de dónde ha nacido, de dónde surge. Y para lograr eso, de lo que se trata es hacer un cambio, pero no un cambio externo, sino un cambio a nivel interior. Porque si eres un buen practicante, por supuesto no tienes por qué privarte de una comida, de una cena deliciosa o una comida deliciosa con vino. Aunque no me pidáis a mí que beba el vino, pero no tienes por qué privar de eso. Y si quieres, you know, if your friends are drinking ten bottles of wine, and you had to drink just one glass of wine, you should be contented with that. But it doesn't mean you shouldn't drink at all, but you need, you cannot indulge on it. You know, you can enjoy the time, the companion, and including wine, but cannot indulge on it. O si estás con tus compañeros, con tus amigos y se están emborrachando con un montón de botellas de vinos, pues bueno, tú puedes disfrutar bebiendo ese poquito de vino sin que te afecte el que tengas que estar con esas otras personas que están bebiendo ese vino y que tú tengas que indulgir en ello y tienes que saber poner, como estás en Sansara, tienes que convivir con eso, pero sin que eso te afecte y tengas que dejarte llevar por eso. By the way, if you are monk or nun, then cannot drink. Can not even have one glass of wine. Monge o monja, ni una gotilla. Okay, I'm going to stop, but a few words, finish the generosity, then we can move on to later, okay? Entonces voy a acabar con la generosidad. Be patient, one of the subjects. Con uno de los temas, y luego sigo. So the generosity of, you know, fear, generosity, generosity from, generosity, protection from fear, you see, also starts from you. You know, one of the human, one of the human biggest disaster is fear, living in fear, you see. Y luego también la generosidad de proteger del miedo también empieza con uno mismo, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo. Fear of uncertainty, fear of uncertainty in a life, and so many uncertainties are there, you know, so many reasons to be fear. So when you practice the six perfections, then one of the mental protection is to protect ourselves, you know, experiencing the fear. Porque, claro que hay muchas circunstancias que causan miedo, hay muchas cosas que son inciertas, incertidumbre en la vida, o muchos otros aspectos. Entonces uno ha de saber cómo protegerse de esos miedos. Yeah, so the, like, such as strengthening or reminding the practice of refuge, then try to overcome the fear of those unseen uncertainties, you know. Y para ello, pues, el reforzar esa confianza en las tres, en el refugio, que te puede proteger de todas esas inseguridades. Convicto, you know, having firm conviction, you know, reminding the firm conviction and cause and effect, and engaging in, you know, positive thinking, positive actions, then having a conviction that positive cause will bring a positive result, you know, there's no reason for me to fear. Then engaging in the practice of purification, fear because of, yeah, we believe in karma, cause and effect, but then how about if I have a negative karma to experience such and such and fear, then engage into the practice of purification by four open and powers, then overcome the fear, like this way, you know. Y también, pues, el potenciar tu confianza en causa y efecto, comprender, pues, el que las causas negativas van a traer esos resultados de sufrimiento y causas positivas, virtuosas, van a traer resultados de felicidad. Entonces, cuando comprendes, tienes esa confianza en causa y efecto, eso también te va a ayudar a protegerte de los miedos, a practicar virtuosamente y a purificar, debilitar el karma negativo acumulado a través de la purificación con los cuatro poderes oponentes. So, if we are going through some difficulties, you know, some difficulties with the health, the job, etc., etc., then there are so much fear. So then, you know, try to recall in your mind, be generous to recall the teachings on impermanent nature, then, you know, bring the hope, bring the hope of better changes, you know, like that. Y también, cuando enfrentamos dificultades, a lo mejor incertidumbre en el trabajo o en nuestras relaciones, diferentes aspectos de nuestra vida, pues, ser generoso con uno mismo recordando las enseñanzas sobre la naturaleza transitoria de todo. Saber que, bueno, esas dificultades son también efímeras, son transitorias. Y entonces, eso te da como una cierta esperanza. So, if in case we need to experience the result of some unfortunate definite karmic results, including death or chronical sicknesses, if doctor pronounce certain chronical sicknesses, or doctor pronounce that you have only one day to live, then, you know, instead of being in fear, then accept, you know, be generous to remind the teaching of accepting the reality, or this comes in the package as long as we are in samsara. So, rather, you know, utilize the mind into preparation with the virtues and refuge, etc., and to overcome the peer. So, this is also a practice of generosity. Y si nos encontramos en circunstancias en las que, bueno, pues, nuestra vida peligra o nos estamos acercando, pues, a la muerte o tenemos una enfermedad incurable, pues, el ser generoso con uno mismo aceptando esa situación, aceptando, pues, que esa es la naturaleza del samsara, ese es el karma, de que todo se acaba, y entonces, en vez de temer que eso te produzca ese miedo, aceptar esa situación y prepararte para lo que vas a encontrar. Y luego, el otro, el tercer tipo de generosidad, el dedicar nuestra vida para beneficiar, a los seres, esto es un gran, gran tema que tiene, se puede extender uno muchísimo, y yo le digo, podemos empezar dedicándonos un té o un café. Y si lo tenemos que condensar en una palabra, es dedicar nuestra vida con la bodhichitta. Esa sería la generosidad de dedicar nuestra vida para el beneficio de los seres. Esa sería la generosidad de dedicar nuestra vida para el beneficio de los seres humanos.